¿Dónde quieres cargar? ¡Ah! ¡Está nevado el mapa, güey! ¡No manches! ¿En serio? Pues sí, güey, me está fallando de la pantalla pero todo se mira muy blanco No, no se ve todo blanco Bueno, no, el agua, no Nada más es una partecita Sí, lo azul, digo el azul, la tierra ¿No? Sí Nada más es la partecita de acá, como siempre Los demás están normal No, está todo blanco Bueno, quién sabe O sea, a lo mejor se adelantaron Ah, ya Teclas mortal O sea, o sea, el pikase Hiciste que chiste Dale, dale, le traigo a mi skin de la suerte, güey Ay, estupes de este mato Oye, se ayúdenme a romperle aquí, ¿no? Ah, no No, no te digo que no ayudas Ah, apenas se la venía a romper No, apenas te digo y me oyes hasta diciembre Pues estamos en diciembre Pues al menos Ya, güey Te salió de la vida, güey Buenísima Yo pensé que no sabías jugar Pues aprendes Con espadas, sí Ya con pistolas, diez o no Ah, bueno Ahora todo tiene sentido A ver Aquí viven las cargas, guantan Bueno, me voy a llevar esto Llévatela Pues si no hay Ay, no cabies, carches No, pues la has de haber agarrado Aquí va el Richu, güey Mejor apúrale y nos vamos Porque no estamos en zona ¿Qué tiene la zona, güey? Ay, güey, entonces tú vete por tu lado, güey Eh, mi lado es tu lado Mmm Tú sabes que tú No tiene sentido Puta madre, güey Tú sabes que tú y yo somos uno mismo Oh Ah, ah, déjame lo chupo Ay, bicho ¿Por qué no puedo agarrar a este? Pues me gustan los honguitos Se parecen a ti, güey Yo pensé que era más temprano Pues yo pensé que Ir una llama Más temprano Con cuidado, Richu ¿Por qué no ves que te vas a bajar, güey? No, pues yo creo que hay una llama, güey No, yo no la quiero Ay, no manches Ey, mortal Ayúdame Cuando vas a agarrar una llama o algo así Hay que cubrirse, güey Porque a veces te disparan de lejos Me confié, me confié Míralo Esa llama es mía Sí, ya sé Te la estoy abriendo, güey Porque le dices que no te ayuda Ah, chingado ¿Cómo disparas así? Ah, son unos de enfrente ¿Son unos de enfrente? Pues sí Mejor uno No, sí, son personas Son personas Por eso Güey, ¿cómo hice eso? Me cubrí bien, machín Ah, chingado Ya no se acabó, güey Me mataron, Richu Uno está súper tocado ¿Sí los matas? Bien, dos Güey, ya, ríeme Te dije Te dije uno súper tocado A ver, me maté el tico en mi uva A ver, a ver Oye, los papeles Los papeles se cambiaron, güey Tú eres el que siempre me ríe, güey Ay, Neil Yo los distraje Pues por eso yo siempre fui el chivo expiatorio Ay, ya voy a jugar a otro Cuando me valoren ¿No quieres un botiquín? Neil, mejor cúbreme Está Richu se anda motivado, güey A Richu lo tumbaron, güey No, espérate, espérate, espérate Puedo por la suerte, pero espérate Pues es que me motive Digo, hoy Estoy diciendo No te preocupes Richu se está bien aquí Ay, no puede ser ¿Qué? ¿Si no me han tumbado? No, pero me van a matar a mí ¿Por qué? Si tú eres mortal Ok Es bueno, güey Creo que es tifu Ah, caray No puede ser Te dije que te esperaba Me motivé Me paa Pues me motivé con las tres kills Cuachos Tú sabes lo que A mí me cuesta hacer más de una kill Andaba motivado Uno que te quiere chingo Ajá Ah, caray ¿Qué es eso, no? ¿Eh? Me liberé Fue de la emoción, ¿no? Sí O sea, no pudiste Contener la emoción Y pues Todo se libera Pues de hecho Y más porque comí Chingos de tamales No Ahí viene uno Por mí Soy yo, cabezón Ah, chinga Le baja Le baja veintitantos Ay, por aquí está el otro con la espada Inga Saturida Si le baja chingos, güey Ah, chinga Ah, quieres agarrar un pescado Mutamadre Tú sigue le tirando granadas, güey No, yo no tengo el otro fue que le disparó Hay otro Bueno, hay que se maten entre ellos Si puedes agarrar la espada del otro güey para que le des en su mouse Ay, no tiene material Ah, sí tiene Ah, seguro La burger Ah, seguro Perro Ah, ya no tengo Ah, seguro Ah, no te cubre De todas No Tiene el El límite, se podría decir A mí nadie me ha dicho eso, güey Yo por eso me iba bien aventado contra todos Sí, sí, sí No, no Ah, ya Nah, pues me acaban de revivir No creo No, no tengo material Ay, tumbé uno Me tumbó el otro Buena Serví de algo No, sí, lo admito Ah, ¿estás muerto? No No te vi bien ahí, no te preocupes Muerta ¿Dónde estás, Rechus? Aquí estoy Ay Oye, ¿sí has jugado a veces a basquetbol? Así Canasta Órale ¿Ah, sí? Ay, ¿por qué no te pasas? Pues estoy chanchito, güey Ah, todo tiene sentido Bueno, me voy a morir Una mortal Hola Aquí encerraditos Al fin solos, güey ¿Quieres un matrimon? Eh, no, pero ya hay vendas No, no te Tú, no necesitas más que yo ¿Dónde son? Pues no sé, pero yo nomás me mintí los pelotazos Ah, ya los vi Aquí está en la montaña Ah, es un pinche loco de esos que juegan solo contra duos, güey ¿Qué? Pues creo, pues no miro a uno ¿Ale, burgui, güey, explotó? Ah, eres tú No, sí tiene su equipo Voy Todavía no va a ver culo de los pinche richos con las padas, otro pedo Casi, casi está muerto Casi lo suficiente, güey Muerto El otro está enfrente de ti No, está ahí enfrente de mí, güey ¿Acá? Ah, son otros dos, acá están Uy, otros dos aparte Es lo que dije Tranquila, güey, yo voy contra ellos No, pero aquí tengo otra persona Uy Si puedes Mira, los estoy estrellando al menos, güey No pude Es que me encerraron con trampas, güey, esa es mi punta Ah, perro, güey Ah, me mató Está arriba, está el otro Me mató tu cosita, baby Venga, mi muerte, mortal Uy, me la aplicó Es bueno, güey Es que eran dos dos ¿Y la vista? Fue el mismo tu cosita, baby Ay, qué rico Trae un sushi en la espalda Mejor ponte la galletita, Sam No, no, no